La Federación de Docentes de Universidades, 44.656.737, el número de socios, mucha gente socia del Club de la Casta, fundado por supuesto en 2023 y está directamente vinculado con una noticia de estos tiempos, de hoy precisamente, porque no comenzaron las clases en las universidades nacionales en el segundo semestre. Acompáñenme, vamos a saludar a Daniel. ¿Cómo te va Daniel? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a vos. ¿Te imaginabas que ibas a ser parte del Club de la Casta cuando arrancó el gobierno de... alguna vez en tu vida, te diría? Mirá, el número 44 millones, significa que casi los 50 millones de argentinos somos parte de la casta para mi ley, ¿no? Así parece. Porque él dijo que no iba a subir impuestos, nos aumentó los impuestos a las ganancias a los trabajadores y bueno, decía que iba a ajustar a la casta y está ajustando a casi todos los argentinos. ¿Por qué no empezaron las clases en las universidades nacionales? Bueno, el día de hoy hicimos un paro de 24 horas, tiene que ver con lo que los trabajadores universitarios, tanto docentes como no docentes, ya hemos perdido más del 50% de nuestros salarios frente a la inflación. ¿50% de qué periodo? Desde diciembre del año pasado hasta ahora, o sea, de que Emilio es presidente. Si hacemos una progresión de los 40 años de democracia, estamos en el salario más bajo de estos 40 años, incluso más bajo que en el peor momento que en el 2001 de De La Rúa. Pero es un recorte realmente criminal, iba a decir grosero, es casi criminal. ¿Quién puede aceptar mansamente que le cortan? Mirá, y es tan grave que además para este menos proponen un aumento salarial del 3% y para el mes que viene, para septiembre, del 2%. ¿Qué dice el gobierno cuando, me imagino que hay reuniones con el Ministerio de Capital Humano, cuando usted le dice, Chime, estás recortando el salario del 50%, ¿cómo se argumenta? Bueno, tuvimos una reunión con la Ministra Petobelo en el principio de mayo, luego de la marcha universitaria del 23 de abril, donde todos los argentinos se expresaron a favor de la universidad pública, ahí reconoció una pérdida del 40% salarial y todavía estamos esperando su respuesta. ¿Lo reconoció? Ella lo reconoció, que era verdad esa pérdida, pero obviamente no hay ninguna respuesta. Cuando vemos incluso mentiras que están diciendo en este momento, como que te dicen que tuvimos un aumento del 71% de nuestros salarios. Eso es verdad, pero la inflación fue del 124, con lo cual la pérdida es más del 50%. O sea, te dice, che, te aumentamos el 70%. Exactamente, con toda una inflación de más del 124. Hernán, te hago una pregunta, perdón si es un poco fuera de programa. ¿Vos sabés cuál es el impacto concreto de no pagarle los salarios a trabajadores universitarios en el presupuesto general? A ver, te puedo responder, básicamente, ¿cuánto del superávit, hago comillas o abro comillas, que vende el gobierno, lo explica el recorte a, si querés, a los salarios del sector público en general es el 12%. Al tope, vos sabés, en el orden está primero las jubilaciones, en segundo la obra pública, en tercer lugar está básicamente el salario del sector público. Bien, 12% no significa que perdieron 12% ellos, el dato es lo que decía Daniel, el 50%, pero el 12% es lo que aportaron o sobre cuánto fue la motosierra en este sector. A ver, déjame ver si entiendo eso, si uno podría decir, decime si es un facilismo. Acá te muestro el superávit, claro, pero el correlato de eso es que no te arrancan las clases en las universidades, básicamente. Sí, quizás con el agravante de algunas cosas que uno dice, redujeron, por ejemplo, la alícuota de bienes personales y no le pagan a los docentes. Está bien, está bien. No, agrava, te diría, en una situación porque uno ve en este contexto y en un contexto donde además el gobierno, y fue parte de la agenda pública, después, sobre todo de aquella movilización muy importante, sostuvo, no, bueno, nos interesa la educación pública, la universidad, pero en la práctica no actúa en consecuencia. Daniel, yo sé que es difícil calcular, pero ¿cuánto gana más o menos un docente universitario que recién empieza a dar clases? Un docente que recién empieza gana más o menos 700 mil pesos, o sea, está por debajo de la línea de la pobreza. Más o menos la mitad de los trabajadores universitarios estamos hoy por debajo de la línea de la pobreza. Estamos hablando de alguien que puede trabajar en otra cosa eventualmente para complementar, cómo son las cargas horarias, es decir, ¿cuánto más puede hacer un docente universitario de lo que efectivamente hace para ganar ese salario? Estamos hablando de una dedicación exclusiva, o sea, que solo puede trabajar en la universidad. Lo que está pasando, cuesta mucho obviamente formar un docente universitario, un investigador, el Estado, y la sociedad argentina invirtió mucho en eso, y lo que estamos viendo, en el 90 se veía la fuga de cerebros cuando se iban al exterior. Hoy tenemos el salario más bajo de toda Latinoamérica, con lo cual se está empezando a ver gente que está pensando, no solo dicen los países del primer mundo, sino cualquier país de Latinoamérica. Somos el país peor pago de Latinoamérica para los docentes universitarios. Argentina es el que peor le paga a sus docentes universitarios. Exactamente. Y eso muestra, creo que tiene que ver con las políticas de este gobierno, que a través del RIG y la ley bases, lo que intentan es un modelo extractivista, donde no hace falta profesionales, no hace falta universidades, no hace falta desarrollo científico y tecnológico. Los que vengan a hacer esas grandes inversiones supuestamente, no van a pagar impuestos por 30 años, como los que blanquean capitales, que fueron los que evadieron, para ellos se les disminuye bienes personales, como se decía acá, mientras los trabajadores pagamos el ajuste. Pregunta compleja, ¿por qué no se está generando lo mismo que se generó allá por abril, cuando claramente estaba de la misma manera que ahora en riesgo de la educación universitaria pública? Bueno, se está empezando a generar de vuelta, por eso hoy el no inicio de clases, la semana próxima, martes y miércoles, tenemos un paro de 48 horas y el 30 de agosto nos vamos a reunir con los rectores, los sindicatos de docentes y no docentes, la FUA, que son los estudiantes, para concretar una nueva marcha nacional en la que seguro todo el pueblo argentino va a apoyar a la universidad pública. ¿Qué pasa con los no docentes? La misma situación que los docentes, tenemos exactamente la misma paritaria, la misma pérdida salarial. ¿Qué tareas hacen? Los no docentes, desde hace la atención en los hospitales, tengamos en cuenta que los médicos son trabajadores no docentes, estamos orgullosos. ¿En los hospitales universitarios? En los hospitales universitarios, como por ejemplo el hospital de clínicas, que es el más conocido, hospitales en Córdoba, en La Rioja hay muchos hospitales universitarios, hospitales de muy buena calidad y la verdad que obviamente también esos médicos cobran menos, que los que están pagando con el gobierno de la ciudad o con cualquier otra provincia. ¿Qué pasa con las autoridades de las universidades nacionales? ¿Los acompaña? Entiendo que hay algunas que declararon emergencia salarial. Sí, el miércoles pasado el SIN, que es nuclea a todos los rectores, declararon la emergencia salarial a todo el sistema universitario y la mayoría de las universidades en esta semana también se están declarando en emergencia salarial. Ahora este lo resuelve Petovelo, su maternancia y crez. ¿Lo resuelve Petovelo, ministro de Capital Humano, dentro de cuál está la Secretaría de Educación o lo resuelve Caputo? ¿Esta cuestión? Sí. Bueno, yo me imagino que la decisión, aunque ellos terminan discutiendo con Petovelo, me imagino que prima la palabra de Caputo y diría en última instancia de mi ley, porque si hay algo que no se negocia y en general uno lo detecta con mucha facilidad es la motosierra, lo dijo el gobierno en varias oportunidades, es decir, va a recortar donde sea básicamente para tener superávit. Conclusión, si los números no le cierran, define Caputo. No, la paradoja, Pablo, fue que la negociación la llevó Álvarez con el otro Caputo. Y hubo una instancia de un principio de acuerdo que después... ¿El otro Caputo es Santiago Caputo? Claro, la negociación la lleva Álvarez con Caputo, Santiago, incluso hubo una reunión en la que estuvo, aparece Petovelo, también estaba el secretario de Educación y Petovelo no venía participando de esas reuniones, que de hecho generó un problema porque le tuvieron que volver a explicar todo de cómo venían las conversaciones. Santiago Caputo discute esto, o sea, están pensando más que salen los medios que resolver el problema, digamos. No, porque cuando ocurre la marcha universitaria hay una alerta muy grave dentro del gobierno sobre que se había mal manejado la relación con las universidades y ahí se involucra a Santiago Caputo. Muy buen dato. Es quien resuelve la parte de los fondos para funcionamiento y después se mete en la negociación por la cuestión salarial. Llega hasta la instancia de economía y en economía un principio de acuerdo de oferta que había hecho Santiago Caputo con Álvarez muere porque lo corta o le pone freno economía y ahí empieza esta secuencia. De hecho iba a haber alguna medida de fuerza, por ahí me corrige o me suma algo Daniel, antes de las vacaciones y como un gesto para ver si se podía ordenarse, pero que sea para luego de las vacaciones. Cerrá como quieras, Daniel. Bueno, yo creo que la universidad pública es el principal mecanismo de ascenso social que tenemos los argentinos. La universidad está llena de hijos de trabajadores y lamentablemente esto se está perdiendo producto de estas políticas de este gobierno. Así que lo que esperamos es que prontamente haya una reversión de esta política y llamamos a todos los argentinos a expresarse en defensa de la universidad pública. Gracias por haber venido. Tristemente bienvenido al Club de la Casta. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Somos casi los 50 millones de argentinos que estamos en ese club. Gracias por haber venido. Gracias.